Pero mi amor no hay problema Ahora te lo regalas Que ha sido cada vez Un metal que es tu corazón Pero mi amor no hay problema Ahora te lo regalas Que ha sido cada vez Un metal que es tu corazón Y el amor no hay problema Tú me cortaste el corazón 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!